Eres mi sangre Pino tinto de todo este pueblo, pasión tricolor No existe lo imposible, todo se puede lograr Pino tinto mundial, el digno nacional En todo el planeta, gloria al bravo pueblo Se debe escuchar, que no tengas miedo Vamos a ganar En cada minuto, por una victoria, se puede alcanzar ¡No se va, no se va, si ya no se va! ¡Está fuerte! ¡No! ¡Eres calcita, no se va! De mi corazón, eres vino tinto de todo este pueblo, pasión tricolor No existe lo imposible, todo se puede lograr Pino tinto mundial, el digno nacional En todo el planeta, gloria al bravo pueblo Se debe escuchar, que no tengas miedo ¡Vamos a ganar!